... Señoras y señores, en este escenario imaginativo y escenario que tenemos frente a nuestra vecina, ¿por qué no les damos la bienvenida con el mejor de los aplausos a este muchacho cantor, a este amigo, a este compañero de la jueza que se llama Rubén Venega, con presencia de guitarra. Casi angosta, casi angosta, la de una verdad sola. Casi angosta, casi angosta, la de una verdad sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Soy la casa más humilde de mi tierra más herida. En los álamos comienzan y en el bolín nos terminan. En los álamos comienzan y en el bolín nos terminan. Casi angosta, casi angosta, la de una verdad sola. Casi angosta, casi angosta, la de una verdad sola. En los álamos comienzan y en el bolín nos terminan. Y llevá nuestras palmas armadas. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!